¡Hola compañeros! ¿Cómo están? Aquí de nuevo ¿Cómo están? Miren esto, lo voy a sortear No es la caja de atrás Lo que estoy mostrando ahora No sé qué es, pero lo voy a sortear Ahí están saliendo las palabras también ¡Mira! Pero lo que venimos ahora ¿A qué venimos? Abrir esta apreciada Para mi caja Para ti caja La cajita de Mega B-D-R-O-E-X Uno de los Pokémon favoritos Ah, tengo 40 Pero es que los básicos Los básicos Los que salieron en la primera temporada de Pokémon Para mi son lo mejor No hay mejor que eso Y esta Me encanta Porque viene con una monedita de vidrio La de arriba Y un pin que está precioso Precioso Entonces los vamos a abrir Vamos a ver qué dice Estas palabras Chinas ¿Ya? Y aparte Ver los sobretulos que trae Porque aparte de eso Salen muchas cositas muy lindas ahí adentro ¿No? No me haga burla, por favor Vamos a ver lo que contiene esta cajita Un Neverversal Foil Promocar Featuring Mega Bedrill X Un V4C Foil Promocar Featuring Bedrill X Mega Bedrill y Bedrill X Disculpenme Y una carta Mega Evolución de Pokémon Pero en este caso grande De Bedrill X Mega Bedrill X Un PIN de colección 6 Buster Pack TSG Un Foil Overbird X Un Mega Bedrill Coin Y un código promocional Para un juego online Esta es la casita por... La casita Esta es la cajita por detrás La casita por detrás No se la puede mostrar Y aquí estamos ¿Qué crees que nos va a salir? Ya, apostemos algo Si nos sale algo bueno ¿Qué pasa si me sale algo bueno? No se ¿Qué quería gustar? No se No se Dinero, plata O me regala Mira, para mi cumpleaños Para mi cumpleaños Me regala una cajita que yo quiera No Y para tu cumpleaños Si yo pierdo Tú eliges de que tú quieras ¿Pero qué está...? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Una cajita de esas misteriosas Ah, si sale algo bueno Yo te tengo que regalar algo Si no... Sigo O sea, tú eliges un sobre Yo elijo otro sobre ¿Ya? Ah ¿Está bien ahí? Mejor Si sale algo bueno de ahí No, tiene que salir malo No, pues Si te sale algo malo a ti Yo me... Es por a mi O sea... Tú eliges un sobre Yo elijo un sobre Si a mi me salgo bueno Gano Si sale algo bueno Tú también ganas ¿Me entiendes? Ya Ya Yo elijo esto Elijo el pin Ya Vamos a ver las... Las cartitas No sé dónde está el código promocional Hay que tratar que no se vea Porque es para los comentarios Esto es lo único malito, malito, malito de estas cajas Si lo ven ahí Hay un doblez terrible de la carta promocional ¿Ya? Pero se puede coleccional obviamente Pero no... Lo más probable es que no se pueda vender Y está espectacular esta carta Espectacular Es que esto ya todo cuadrado Solo por ese error y el doblez Ese error de ahí Y el doblez no sería para un 10 Me pasa una foto Y este es lo mismo También tiene el mismo corte abajo Y si lo ven Es tan espectacular esta carta Vamos a abrir esta primero Para quitarle ese doblez La trataré de poner en esas carcasas plásticas que tengo Es espectacular Y vamos con la de BillDryxNormal Esa cajita que quieres tanto abrir Esa cajita sorpresa No, yo elijo Bueno, te voy a elegir lo que quieras Bueno, te voy a elegir lo que quieras Bueno, te voy a elegir lo que quieras Ya Vamos a dejar los BillDryxNormal Allá atrásitos Para que nos den suerte El pin que está maravilloso Precioso el pin Yo creo que es lo más lindo Porque tiene como un alrededor oro Precioso Precioso Vamos a sacar los sobres ¿Está bien? Uh, ¿qué es esto? Miren Y esto Vendrá de Ah Esto Creo que viene en el este Por esta evolución Si no me equivoqué Es por eso De hecho está súper perfecto Esa carta Cuidado que ahí debe estar la promocional Sí ¿Ya ves? Esa es Creo que con eso Tú puedes evolucionar al vidrio ¿Ya? Vamos a sacar La carta De acá Recuerden Que si quieren la La cartita De online De este kit Tienen que solo Solicitarle en los comentarios Y yo se la daré Así es simple Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hace más ruido Bragtraum Catecoli Stream Sieg XI Base Set Fates Kodi Y Stream Sieg Y yo voy a agregarle Dos más Cosmic Eclipse Y Cosmic Eclipse Entonces vamos a mezclar por ahí Y usted me va a decir Que sobrecito quiere de todos estos sobres espectaculares Que son Tres, seis, siete, ocho sobres Esto depende de mi vida Dígame A ver Vamos a abrirlo al último de sus dos sobres Ya, este Ese quiere usted Sí Ese es el de mi hija Y yo voy a elegir Y yo voy a elegir El de Youtube Si no me equivoco Este es GX O sea, EX Vamos a dejarlo acá ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Estamos? Vamos a abrir primero los primeros sobrecitos A ver que nos sale Y dijimos ¿Por qué no elegí este sobre? Para ganarme lo que quería Te voy a pedir una hija Te voy a pedir una hija No, no lo quería Bueno, es usted el código Ahí se va volando Creo que son tres para adelante Si no, no importa porque Va a quedar igual atrás la tierra Y nos vamos con Fletchider Drifluim Drifluim Gredy Dris Pauñar Driflon La Versta La Versta Aipom Aipom Yatma Yatma Como Riveres un Snassil Y como rara un Chandler Hollow Chandler Hollow No es necesario No es necesario No es necesario Muy bonita la Chandler Hollow Sí, pero no es No es necesario No es necesario No es necesario Nos vamos con X X y Vasoset Vamos a ver que tendrá este Recuerden suscribirse ¿No es cierto? Y para ustedes Y Dos, tres Seguidme en las redes sociales Que están apareciendo en pantalla Tic-tac Tic-tac Y Instagram Y Instagram Instagram Muy bien Hirdir Gredbal Spewan Pa Skidu Panzer Hondeig Spoink Pauñar Como Riveres un Benipede Y como rara un Scolipede Que es la tercera evolución de Benipede Si tengo nervios así que No, no, no Relajes 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 Voy a dejar la monita para aquí Bueno, no, ya no Me imagino que te hubieras elegido una de estas que estaba abriendo ahora ¿Ves? 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 Sí Para ustedes Un, dos, tres, uno Tres 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 Creo que viene algo bueno Como que lo sentí Sí Sí, como que lo sentí aquí ¿Ya? Seis que voy a cambiar por este solo No Cidicot Helgi Fossil Biggie Fluff Wichimur Wichimur Snippy Feniker Me encanta con otro Pokémon atrás Un Jigglypuff Riolu Wow Un Chow Tower Este es como No sé Es un estadio Y lo veo que está Full Art No Desconozco esta carta Y como Wow Alakazam X Full Art Con Umbreon atrás Que está espectacular Las dos cartas espectaculares Ya se me fue la esperanza Ya se me fue la esperanza Y también Pero están espectaculares Estas cartas Alakazam EX Dios mío Que hermosa Hermosa Vamos a ver Primero esta Alakazam EX La veo descuadrada Con el Umbreon atrás Espectacular Me encanta el Umbreon A muchos creo que les gusta Y Y Muy cuadrada atrás Con algunos toques blancos Pero La encuentro espectacular Lo voy a dejar acá Que espectacular carta Que espectacular Me encantó Es dorada Yo creo que es la dorada secreta Lo desconozco Pero Ahí ustedes me dicen En los comentarios Y esta Trainer Que está full Y espectacular El diseño Me encantó Por detrás Está espectacular También Y la guardamos Que hermosas cartas También salieron En este kit La vamos a guardar ahí Espectacular Sigamos con Cosmic Eclipse A ver que nos sale En estas cartitas Para ustedes Buen Uy Un Dos Tres Tres No Estas son cuatro Energía Misty y Lore Erika Vibrava Sandlash Bonita Zooker Un Cosmoc Psyduck Un Natu como Reverse Y como Rara Wow Charizard Y Brexen Takteam Tengo la promocional Que es hermosa Pero esta es Espectacular Una rara secreta Que hermosa Me encanta más esta Que la otra Porque la otra está El Brexen Adelante de Charizard Y Charizard se nota más Menos que esta Pero esta está espectacular Que quiere que te diga Por detrás La vemos Tiene unos puntitos blancos Si es puntito blanco Y por delante Muy bien pareja Que espectacular Carta Charizard Y Brexen Yo tengo la promo Como les dije Por favor Espectacular Espectacular Que quieres que te diga Muy buenas cartas No han salido hasta el momento Si, tengo miedo Pero los dos tenemos que tener miedo Ya están saliendo lo bueno Puede que salga algo malo ahí Y no nos toquen Nada, nada Eso es positivo Porque me encanta Esta platita Para ustedes el código Espectacular Tres adelante Y nos fuimos con WarMadam Pupitar Dewgong Incino Diglett Riolu Un carving Derling Un carving Breac Y un Moltres No Hollow Que está espectacular También Y nos salió Un carving Breac Que está espectacular Me pasó una fundita Una fundita Espectacular este carving Breac Lo vamos a dejar allá atrasito Y nos vamos con el Y nos vamos con el Antepenúltimo De Cosmic Eclipse Vamos para ti Oh Espectacular Un, dos, tres, cuatro Eso lo dudo Eso lo dudo Energía de agua Bicharp Tropius Un Mimikyu Dooglet Swirlik Un Grimmer Esologma Esologma Sin Chou Un Pauñar Como Reverse Y como rara Un Seimi Toat Y ahora nos vamos con El tuyo El tuyo Y por qué el mío Vamos por el mío entonces Para ustedes al revés Un, dos, tres Tres Un, dos, tres Tres Beijen Granbull Junt Snowe Cagnea Espritze Un Gastly Dudu Como Reverse Un Spewound Y como rara un No, 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 no ¡NUTUBEXX! O sea, X, sí ¡Venga! ¡Venga! Eso no se dice ¡Tendré que poner en un pitilo! ¡Qué buena! Un NUTUBEX Sí Yo lo sabía que ese sonorecito venía Sí, sí, muy bien ¡Sí! ¡Qué lindo, ya! ¡NUTUBEX! ¡Sí, ya! ¡Hermoso! Sí, ya, sí Lo dejamos por allá atrás Y tú, por favor No, 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 no No, 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 no Por favor Sea justa Sea justa Sea justa Sea justa Ok Vamos a abrir el sobrecito de mi hija que apostó por él Qué hermoso Es que no vas a venir Vamos a ver que salen unas esas Estamos a la par Sí, el Charizard sí va a salir No dudo que salga Ahí está Para ustedes Un, dos, tres, adelante Esa es la carta significativa para él Y nos vemos Driblim Fluffy Percian Litleo Un Daino Un Opip Liwitch Un Miao Se parece a un compañero Saúl para ti ¡Oh! Un Breac Y como rara Un Toxia Un Prioria Breac No creo que cueste más que mi Nioto Sí Lo dudo Estoy dejando en estos momentos ¿Cuál cuesta más? Pózame ese, por favor Si fuera tan amado Muchas gracias Entonces Ahí va a salir el ganador Y yo me voy a reír en su cara Entonces me tendrá que comprar una cajita De estos Pokémon La que yo quiera Esto es para ustedes No tengo plata O sea, no es para ustedes No, este, echamos las manos Así que esto no vale Nooo No, vieron que no he echado las manos Así que esto no venta para mí Vamos a ver, Logi nos salió, por favor Si fuera tan amable No lo vio No lo vio No lo vio No lo vio Muchas gracias De ahí Esto lo dejamos por acá Y Vamos por las promocionales El Vidlo x Que está espectacular No va a salir El Ciao store Que está espectacular Alakazam EX, no sé cuánto costará esta, pero está espectacular, me encantó la carta, un Charizard y Brexian GX, que están espectaculares, un Bill M. Bill Drake EX, Mega Bill Drake, disculpen, con esas letras japonesas que están espectaculares, un Carving Break, un New 2 EX, que es mi Pokémon, y el Pokémon de mi hija es un Pilar Break. Ahí deben estar viendo el ganador, quién ganó esa cajita. Y nos vemos en otro capítulo, recuerden suscribirse, tenemos muchos premios, ¿no es cierto? Y nos vemos, ¡hasta luego!